Hola, bienvenido a Ben. Hola, Ben. ¿Estamos bien o nos sentamos? A ver, maestro, ¿se deja pasar? Ahora sí, falta Ricardo. ¿Estás Ricardo? Ahora está. Gracias, Manu. Buenas noches, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos a hoy a nuestra olavarría. Felices de tenernos con nosotros después de un par de años de ausencia. Estamos felices de que, de esta vuelta a este festival, cada vez más convocantes, te cuento ya la noche más convocante en la historia de este festival. Es impresionante. Vas a encontrar en un marco de público impresionante. Así que, felices de recibirte. Gracias. Chicos, bienvenido. Abel, planteaste hace unos días que te ibas a tomar un tiempo, tal vez fuera de los escenarios, ¿en qué vas a utilizar ese tiempo en tu vida, en la producción, en las canciones? ¿Qué vas a hacer de todos estos meses? En primer lugar, me voy a terminar de organizar algunas cosas de plano familiar, porque soy familia en los últimos tres años, desde que se empezó a venir un poco en la pandemia. Estuvimos viajando mucho y, verdaderamente, tenemos que terminar de organizar algunas cosas para poder sentir que tenemos un funcionamiento que te queda cómodo a todas las partes, sobre todo a nuestra hija mayor que está en el secundario. En definitiva, se acompaña un poco más a mi familia, un par de veces. Por otra parte, yo empecé a diversificar un poco mis actividades, y además de la música, estoy produciendo teatro para el Teatro Tronador de Mar del Plata, que es el que pertenece a nuestra producción, al Plan Divino. También estoy produciendo mi música de artistas nuevos. Y, por otra parte, nada que ver, empezamos a hacer una plantación de árboles de pecanas y en Mercedes. Estoy aprendiendo mucho. Es una materia que me interesa mucho, pero de la que no tengo absoluta idea. Y a mano de Fernando, que es nuestro ingeniero agrónomo, que lleva adelante todo el proyecto de campo de plantilino. Estoy aprendiendo mucho y me interesa. Quiero invertir tiempo en eso también, porque considero que también es una huella importante que puedo dejar para mis hijos. Voy a seguir produciendo música. Tengo muchas cosas que pensar dentro de la música. Tengo muchas cosas que pensar respecto de cómo voy a seguir en mi camino. Después de todo, ya son 30 años de hacer música. Entonces, considero que me queda mucho por aprender. Eso quiere decir que me queda mucho por andar. Si yo puedo permitir, entonces, no quisiera seguir repitiendo Meli. Quisiera seguir en automático. Quiero seguir aprendiendo y descubriendo cosas. Y para eso a veces hay que saber parar la pelota. Y ver de qué forma seguir adelante. Así que no se van a hacer unos meses de reflexión. Voy a estar trabajando en algunos proyectos nuevos también. Bueno, trabajo no me falta, gracias a Dios. Creatividad tampoco. Lo que me falta a veces es el tiempo. Y por eso necesito parar para reorganizar un poquito. Y para dedicarle el tiempo a las mujeres, a todas las cosas que vivo. A ver, ¿cómo te vas? Sergio Vergarejo, de Mecochea. Yo quiero que me lleve a los 30 años para atrás. La cebada cervecera creo que fue un paso muy importante en tu vida. Y yo sé de aquel encuentro que tuviste con Mercedes Sosa y toda la vez que te encontrabas y se te caía una lágrima. Reflejame y reflejame la memoria de aquellos tiempos que fueron tus comienzos para llegar a este presente. Bueno, la fiesta de la cebada de Santé Ceras en Juantes, cerca de Bahía Blanca, donde nací y me vine. Fue el primer festival que buscó que fuera de Bahía. Así que, sin ningún lugar a dudas, tiene un espacio especial en mi corazón y en mi recuerdo dentro de la visita. Y en esa misma visita, primera visita de ese festival, la tercera noche cerraba el video de Mercedes Sosa, fue la primera vez que la juventud en vivo. Tengo muchos días de escucharla. Yo estuve en el texto, en honor de ver aquí una vez más. Pude conocerla, pude grabar con ella. También tengo recuerdo sobre ella y de toda su compañía. A ver, buenas noches, bienvenido para Cadena 103. Estás hablando de los festivales. En cada festival, generalmente, decís algo, agradecés, te ha marcado en algo cada festival. En este particularmente, ¿en qué te ha marcado? ¿Qué consideración tenés hacia este festival de Dome Folclore? Me pasa con este festival lo que me pasa con algunos festivales más. Son festivales que de alguna manera crecieron conmigo y yo crecí con ellos, en definitiva. Son 20 años, ¿verdad? El año que viene son 20 años. Yo hace 30 acabo de música, pero hace unos, por lo menos, 20 o 25 que verdaderamente recorro todo el país haciendo giras y todo esto. Entonces uno siente un orgullo muy especial porque al final uno puede subir al escenario y sentir que creció mucho gracias al público que está ahí acompañándolo. Pero también mirar alrededor y ver las estructuras cada vez más grandes. Esta noche, como decían, tenemos la convocatoria más grande de estos 20 años. Pero, a ver, a mí me toca estar en el escenario esta noche de esta convocatoria histórica. Pero de todos modos creo que mi presencia pudo haber ayudado en la convocatoria. Pero mucho tiene que ver el crecimiento de la fiesta en sí mismo. Y me pone muy contento, insisto, uno siente un orgullo especial por esa fiesta que vio crecer o que vio nacer y que también vio crecer como lo vieron crecer a uno a uno. Abel, anoche hablábamos con Lucía Celizani precisamente que estuvo presentándose hoy y hablábamos de este tema que hicieron Estefaní, que verdaderamente es una versión exquisita que hicieron hace muy pocos días. ¿Qué significa esto de un cantante como sos vos, de detalles de Abel Pintos, de hacer estas interpretaciones como por ejemplo con ella, con Lucía Celizani y con tantos otros cantantes? Bueno, siempre me gusta hacer canciones de otros autores. De hecho, ya empecé mi carrera siendo intérprete y después empecé a ser autor de otras canciones. Entonces, cada tanto le digo canciones. Algunas las tengo acá hace muchos años y voy haciendo versiones de un artista. Estefaní, la admiro especialmente a Núñez de la Rosa y a muchos músicos fútbol guayos sin arte. Siempre la tengo muy presente. Lucía, por otra parte, es una artista a la que admiro mucho y con la que estamos empezando a provocar juntos de alguna manera. Y me parece que ella defiende un género de la música portónica dentro de la música portónica que es verdaderamente muy particular. Porque es una artista bonaerense, y es una artista canabónica, y es una pampa, y es una artista más curiosa de alguna forma. Sí, es un estilo muy particular, sobre todo porque es un estilo muy costumbrista y muy paisajista. Y entonces, a veces, el recorrido hacia el público es doble, porque uno no solamente está interpretando una pieza musical que puede ser tinta, sino que además también se tiene que estar en contacto y a mujeres cantando. Hay que escuchar todo lo que sucede en la letra, en lo que está cantando. Por eso es que creo yo que se le queda a mucha gente que defendió ese género durante muchos años, se les dice decidores de las cosas nuestras, ¿viste? Yo era Lucía Sebastián, que es una persona que sabe decir muy bien las cosas nuestras. Es un encanto de persona, que sobre todo es una gran cantante. Y yo pienso que tiene mucho para dar, por eso la invité, ojí, para que mucha gente ojalá la conociera. El tipo de mi derecho nos está limitando a nuestros rivales como fueron, como en esta ocasión, es agradecimiento a la información que me pierda, y pienso que va a crecer mucho. Además, es muy trabajador. Abel, ¿el nombre de tu último trabajo refleja lo que estás viviendo en tu vida en este momento? Sí, sí, escribí ese disco, basado específicamente en esta etapa que comenzó hace algunos años, cuando decidimos que mi mujer, mi compañera de vida que es Mora, formaron una familia, una compañera de vida que es una hija mayor, y estuvieron, entonces, todo lo vivido y lo que convirtió, esa primera etapa se reflejó en este álbum de la mujer de Míñez. ¿Qué es Mora en la vida de Abel Pintos? ¿Qué? ¿Qué es Mora en la vida de Abel Pintos? ¿Qué es Mora? Ah, no te entendía. Muchas cosas. Sobre todo el comienzo de una etapa nueva, porque tuve que construir muchas cosas que había construido durante mucho tiempo en mí, para poder alinear, no solamente el amor que sentimos desde el primer día que nos vemos, pero alinearlo con la vida, básicamente, con la forma de vida, con la forma de pensar y de ver algunas cosas. Siempre digo que, gracias a Mora y a Guillermina también, yo me pude salir un poco del escenario principal, de mi propia vida, y ni pude dejar de estar sentado en la punta de la mesa para sentarse en una mesa redonda. Entonces, eso me incitó, me invitó y la gente oliva de alguna forma, y toda esta revisión de la que te digo, fue muy sana para mí, que era necesaria y no lo sabía o no me daba cuenta. En este parate, perdón, que vas a hacer, seguramente te va a permitir hacer un balance de estos 30 años de carrera. Si alguien te pregunta cómo empezar, ¿qué le dirías? ¿Cómo empezar a los 30 años? ¿Qué me estás preguntando? ¿Algún consejo que le diga a alguien que quiera empezar una carrera? No, no había entendido otra cosa. Yo no sé si soy muy bueno para dar consejos, o tal vez no sé si esté listo para eso, pero lo que puedo decir es que la música es un camino hermoso para recorrer. Merece la misma cantidad de respeto, de trabajo y de dedicación de cualquier otra profesión, de cualquier otro oficio, de cualquier otro modo de vida, porque no es también la música, puede ser un lindo modo, una linda forma de vida, no se haya de ser un trabajo y no se haya de ser una profesión. Me puedo asegurar eso, luego aconsejarlo, no sé si es algo que me hicieron la unidad. Gracias. La última, chicos. ¿Este puede llegar a considerarse el último recital hasta que vuelvas? No. No, mañana canto en Paraná, fin de semana que viene en Dolores, el otro fin de semana en Selva. Creo que luego hago algún concierto más por provincia de Buenos Aires, pero todavía no lo tenemos a decir. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Hacemos una foto? Muchas gracias. A vos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.